... Muy buenas noches amigos, hoy queremos prestar atención especial a dos maestros... ...a los que muchos probablemente de ustedes no pongan rostro, pero sin ellos... ...la historia de la música, la historia de la copla, no sería la misma. Me estoy refiriendo al poeta y letrista Rafael de León y al compositor musical Juan Solano. Para ir poniendo voz a algunas de sus canciones está con nosotros Eva María. Buenas noches Eva María. Muy buenas noches. Qué bien tenerte, un bravo por la copla. Muchísimas gracias. Un gustazo. Qué bien acompañada vienes, ¿no? Sí. Cuerpo de baile habitual en tu espectáculo. Sí. Gesael, Inma, buenas noches, gracias por estar aquí. Esencia de mi sentir es el espectáculo que tienes en este momento. Con el que estamos girando, sí. Y ahora hablaremos un poquito, nos contarás cómo va, ¿no? Vale, vale, sí. La niña de Punta Humbría. La niña de Punta Humbría. Es la que nos va a cantar ahora mismo. Así que con todos ustedes, Eva María, Gesael, Inma, su cuerpo de baile, la niña de Punta Humbría. Gracias. Ella cinta de con caro, con el primor de un coral, el Manuel, el marinero morano de Yodosá. Se vieron en Punta Humbría, entre la ría y el mar, una tarde que salía con su falucho a pescar. Me quieres, me quieres mucho. Dime, 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 lo Manuel, lo juro, por mi falucho, que te quiero más que él. Y así un día y otro día los novios de Punta Humbría. Qué bonita, qué bonita, qué bonita, la novia del marinero. Qué bonita, qué bonita. Tiene en el aire su carita, de la virgen de Conquero. Cuánto saluda la ermita. Cuánto despide a su amor mirando la lejanía. Es lo mismo que una flor, la niña, la niña de Punta Humbría. Cinta viene hasta la ría, por el recuerdo de él. Todo el luto en Punta Humbría, ¿por qué no volvió Manuel? Y está muerta por la pena. Es un sollozo su voz. Me lo ha robado una sirena. Y me he quedado sin su amor. Dos fuentes de un salinero. San sus ojos al llorar, amores de marinero. Se los lleva siempre al mar. Y así un día y otro día la niña de Punta Humbría. Triste sola, triste y sola, triste y sola, y con sus enplantadas panas. Triste y sola, triste y sola. Y llorando al pie de la sala, ya no es más que una Azucena. La que fuera una mamá. Y a la orillita del mar, mirando la lejanía, no se cansa de esperar la niña. La niña de Punta Humbría. ¡Ole! ¡Vente para acá! Gracias a los, qué bonito, ¿eh? Gracias a los dos también. Eva, precioso. Bueno, estáis guapísimos, ¿eh? Tengo que decirlo, que no podéis estar más guapos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Encantada de estar aquí con todos vosotros. Claro que sí, que teníamos ganas. Bueno, tiene que venir mucha gente a grabar por la copla y tú también tendrías que tener tu momento aquí. Pues muchas gracias por haberme invitado. Por supuesto que sí. La copla, estábamos... Es tu vida prácticamente, Eva. Toda la vida cantando. Toda la vida. Desde bien chiquitita, desde los 12 años que me descubrieron, pues hasta hoy. Llevo ya muchísimos años en el mundo del escenario, del arte. Ahora estabas, estás trabajando en un espectáculo, me avanzabas antes, esencia de mi sentir. Esencia de mi sentir. ¿Qué significa ese espectáculo? ¿Cuál es la filosofía? Bueno, un poco, pues aunque la copla requiere transmitir, interpretar y hay que sentirla, pero yo pienso que el título va al pelo, ¿no? Porque la copla hay que sentirla, como estoy diciendo. Y bueno, sí que reflejo en este espectáculo los temas que yo, de alguna manera, siento como más míos, ¿no? Y además estáis mezclando el flamenco con el baile español, o sea, una fusión ahí. Con la danza clásica, sí. Toda la vida. Todo. Cuando tú estabas estudiando administrativo y relaciones laborales, y te presentaste en dos ocasiones a unas convocatorias del ayuntamiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú no pensabas que te ibas a dedicar a esto? ¿O te estabas cubriendo las espaldas, por si acaso? Yo siempre he tenido claro que me gustaba cantar, pero vivir de la música es difícil. Entonces, tenía claro que había que prepararse. Por eso estudié administrativo y después hice la carrera de relaciones laborales, pero jamás pensé que 100% me pudiera dedicar a la música, hasta que, bueno, llegó el momento en que, por eso que has dicho, me presenté varias veces en el ayuntamiento, y siempre me quedé en puertas y pienso que mi destino era este. Ya dije, mira, cierro esta puerta del ayuntamiento, voy a dedicarme a lo que realmente me gusta, que es el cante, y si me va bien, bien, y si no, pues para volver a retomar las oposiciones, tengo tiempo. Y de esto hace ya, bueno, pues por lo menos 12 o 13 años que pasó y aquí estamos. Pero ya me estás diciendo que comenzaste muy pequeñita, con 12 años, y con 15, cuando tú ya empezabas a ganar tus dinerillos, ¿qué hacías con eso? ¿Lo gastabas o lo ahorrabas? Las dos cosas, lo invertía mucho en mi profesión, siempre, pues que si los playbars de música, que si formación con profesores, que si vestuario, pues siempre invirtiendo, ¿no? Al principio no tienes de nada, como digo yo. Y luego, bueno, pues también ahorrando para seguir aprendiendo y seguir invirtiendo en vestuario. Mira, ahí te estamos viendo actuar. ¿Eso es? ¿En Corea? Ah, no, esas no son de Corea. No, estas fue aquí en la casa. Estas de Corea las vamos a ver luego. Sí, sí. Sí, que me he adelantado yo. Ah, es que claro, tenemos que llegar a, vamos a hacer un recorrido por la vida artística de Eva, y tiene algunas anécdotas. Sí, algunas. Le comentabas una cosa de la formación, que invertías en la formación y has tenido importantes maestros. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Estuve yendo a Madrid 3-4 años con el francés Robert Lantal, iba todas las semanas, y luego después comencé en Córdoba, mi formación con el maestro de Copla, Pedro Gordillo, y estuve unos 3-4 años también, yendo dos veces al mes a Córdoba. Al mes a Córdoba, sí. Bueno, ¿cuántos trayectos de tren le hiciste? Pero bueno, la verdad que para mí era un placer, porque aprendía, hice grandes compañeras allí, amigas, y bueno, yo llegaba en el tren, me daba una vueltecita, me servía también de respiro, ¿no? Y luego ya nos incorporábamos a las 5 a clase, y siempre me tenía que ir antes de que acabase la clase, o sea, lo que era la teoría, estaba. Pero cuando llegaba la hora de que cada una de nosotras teníamos que cantar, porque eran clases colectivas, pues cantaba yo la primera y me iba, porque tenía que coger el tren para venirme a Ciudad Real. Y uno nunca deja de, por muchos años que siga en el escenario, uno nunca deja de trabajar. ¿Qué haces tú para cuidar, por ejemplo, tu voz? Bueno, lo más importante, dormir dentro de lo que puedas, pero por lo menos 8-9 horas en el descanso, es fundamental para la voz. Intento, yo no bebo, no fumo, no bebo alcohol, hay que beber mucha agua, hidratarse, una vida sana, ejercicio también, y bueno, fundamentalmente es eso, calentar, hacer un buen calentamiento antes de empezar una actuación. Fundamentalmente eso. Y todo eso, esa técnica fluye cuando está uno ante un público coreano, por ejemplo, y sorprendentemente, ¿a qué no te para de sorprender? Eso fue emotivo a 100%. A ver... La experiencia, fue un intercambio cultural. Fue un intercambio cultural y fuimos gente de Ciudad Real, el conservatorio y yo aquí. Pues la verdad que me llamaron y yo no me lo podía creer al principio, yo decía, yo no me voy tan largo. Y mi marido, que siempre ha estado ahí apoyando mi carrera, pues tuvo muy buen ojo y dijo, sí, sí, que nos vamos. Y ahí te estamos viendo. Bueno, yo es que cada vez que lo... Con la sinfónica... Con la filarmónica de Chen Chun, fue... lo que pasa es que cada vez que lo veo, es que lloro porque no me lo puedo creer. Mira, además me llevé este vestido. Fíjate. Me acuerdo. Conciencia. Y bueno, fue alucinante ver cómo los coreanos acogían la copla. Bueno, era increíble porque yo estoy 25 años en el escenario y es que era... me quité el vestido y haciendo fotos. Había muchísimas cámaras haciéndole fotos a mis trajes, a mis peinetas, a mis... era alucinante. O sea, yo decía, Dios mío, si no es para tanto, yo creo, hay trajes más bonitos, ¿no? Pero una cosa espectacular. He entreado totalmente el público. Hoy, totalmente. Bueno, desde luego lo que estábamos viendo, unas imágenes con un teatro fantástico. Precioso. Además, perdona, hubo mucha gente que se quedó en la calle, pusieron una pantalla gigante, era un... tenía un aforo importante para... Cantando con... cantando los clásicos de la copla. Sí, canté las cositas del querer, ojos verdes, Francisco Alegre, romance de valentía, entre otras. Y Aseré. Ay, el Sarajé. Bueno, eso te lo cuento. Es que esa es una anécdota que no podemos dejar de pasar. Yo hacíamos los ensayos en el Conservatorio de Ciudad Real antes de marchar para Corea. Y llegó un día el director del conservatorio y me dice, va, dice, le iban dando instrucciones, dice, me han dicho que tienes que cantar en coreano. Digo, venga ya, tú me estás gastando una broma. Digo, que no, que no, que yo no voy a cantar en coreano, porque yo voy a ser incapaz. Que sí, que sí, ya se puso muy serio que tienes que cantar. Bueno, pues al final, escuché la canción, me cautivó, porque era preciosa. Iba todo el día con los cascos puestos y me la prendí. Y cuando llegué allí es alucinante porque son gente muy protocolaria, lo miden todo al milímetro. Y había un chico que sabía también castellano, ¿no? Y entonces yo le cantaba la canción y decía, muy bien, muy bien, y tal, pero él me corregía. Pero tú sabías lo que tú estabas diciendo cuando tú cantabas en coreano. No, me lo explicó. Claro, yo tenía esa persona allí que para mí fue un puntal importantísimo, que me explicó qué sentido tenía esa canción, que era una historia de amor imposible, quedó como una amistad para siempre. Y me decía el gesto y todo que tenía que hacer. Cada vez que decía Sara G, yo tenía que hacer la forma de un corazón. Y cuando yo me puse en el escenario que tenía a mi pie y empecé, y vieron a una persona vestida de folclórica cantando esa canción, que para ellos es como un himno, fue locura. Era el teatro, bueno, en pie, chillando, aplaudiendo. Es que no sé ni cómo pude cantar, todavía se me pone la carne de gallina. ¿Te puedo pedir un trocito de la anécdota? ¿De la canción? ¿De esa canción? Sí, si no se me va a olvidar nunca. A ver, por favor. A ver, podemos coger. A ver, ¿cómo es esta curiosidad? Decía. Dora bo timara, ujeha timara, ababogatinumu boi timara. Ah, sí, era bonito, suena muy bonito. Dios, era precioso. Suena muy bonito. Muy bonito. ¿No has aprendido algo más de coreano? No. ¿El qué? No, nada más. Yo no me entero de nada. O sea, la canción, que la canté porque me la aprendí. Tuve una persona que me ayudó a pronunciar en la pronunciación y nada más. O sea, llevamos traductor. Buena gran experiencia. Hombre, eso ha sido, a ver, todo en mi carrera, no voy a tirar nada por tierra porque ha sido todo importante. Gracias a todos esos escenarios estoy donde estoy y me he formado como persona y como artista, ¿sabes? Pero que eso fue, bueno, alucinante. Algo que irrepetible. Yo creo que no se va a olvidar y que además no lo puedes contar. Y que es irrepetible, además, yo creo. Es irrepetible. Es irrepetible. Mira quién está ahí preparada ya. Ay, Pilar. Con un traje rosa precioso. Pilar Bollero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y ahí arriba, que no me olvido, por supuesto, a Aurelio Gallardo, buenas noches también. Buenas noches. Que nos van a cantar otra canción de Rafael de León y de Juan Solano. Con todos ustedes, aquella Carmen. Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alba Y se hizo mármol su cuerpo, moreno de pura raza Barcelona Barcelona Tanto grito, mandó doblar su campana Y se quedó sin aliento, arco en paz de la sardana Ay, en aquel momento mismo Se apagó el son de la sombra Carmen Gitana nacía De un sarmiento y de un calán Carmen Era tu bata encendía La cola del pavo real Cuando pasaste la raya Y tu llama se apagó Ya no cantó la sumatia Ni la guitarra tembló Carmen, Carmen, Carmen ¡Ay! Carmen ¡Ay! 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 Carmen En Sevilla En Sevilla Los espejos Con su cristal de agua verde Y en los tablos comentaban ¿Por qué esa Carmen no vuelve? La malena La malena hablaba sola La niña rompió sus paines Y Juana la Macarrona Encendió un balón de aceite Ay, la gira Alberta sin brazo Y la alhambra sin cipresa Carmen y Tana Moruna De alfajores y dos días Ay, Carmen Era tu bata una luna De nardo en el alba y sin Del sumo rostro en la playa Ya tu estrella se apagó Se derrumbó tu muraña Ay, como la da rico Carmen, Carmen, Carmen Se derrumbó tu muraña Carmen amadí a Yaman yantar adiós Del sumo rostro a la playa Ya tu estrella se apagó Se derrumbó tu muralla Como la de Jerico Carmen, Carmen, Carmen Carmen Se murió Carmen a María Y el mundo, el mundo entero Y el mundo entero Que maravilla, gracias a los dos, precioso Aurelio, gracias Pilar Bueno, es que es una canción muy bonita y muy agradecida Carmen a María además se merecía también una letra, un personaje, una figura artística impresionante Yo creo que Carmen Amaya ha sido la gran revolución del baile La gitana que sin haber pisado nunca una academia de baile supo bailarle al mundo entero Por eso la canción hace un guiño y primero dice que España entera lloró y al final dice que el mundo entero lloró Porque Carmen no solo fue una artista conocida en España sino que trabajó por el mundo entero en Argentina, en París, en Nueva York y ha sido una de las artistas más internacionales que ha tenido este país y un poco olvidada a mi juicio Un poco olvidada además una mujer con muchas anécdotas, me imagino que tú también Eva, Eva María en tu espectáculo habrás interpretado en más de una ocasión aquella Carmen Además es una canción muy de concurso, ¿verdad Pilar? Yo creo Sí, porque yo creo que es una canción Claro, es una canción que ofrece un lucimiento muy importante ¿Cómo era la figura de Carmen? ¿Por qué dices tú que está el personaje olvidado? Hombre, porque yo creo que una mujer que ha sido una revolución en algo tan flamenco, tan importante como es el flamenco en este país, en el baile Y que nadie recuerde a Carmen Amaya, evidentemente los flamencos, los gitanos recuerdan a esa bailadora, ¿no? Pero yo creo que a nivel nacional hay muchísimas artistas que no son valoradas como merecen y ella es una de ellas, ¿no? Carmen es una mujer que decide en un momento determinado irse fuera de España a trabajar fuera de España Y es la única artista que trabaja en Argentina, echándole mucho coraje con Miguel de Molina Hace cine, trabaja con Pastora Imperio, ha hecho la última película que recordamos de ella, Montoya y los Tarantos Y ha hecho muchísimas cosas, pero sobre todo se ha codeado con Reyes Con grandes personalidades El presidente Roosevelt de Estados Unidos le regaló una chaqueta de diamantes, los actores de Hollywood de la época la tenían como musa y querían vestir e incluso la imitaban en su forma de vestir y de peinarse y de actuar Y luego era una mujer con muchísima raza Y muy particular porque me contaste una ocasión con una anécdota que a mí me pareció muy singular, muy auténtica por otro lado ¿Qué pasó en Nueva York con Carmen ahora ya? Pues ella estaba en una suite, en un hotelazo de Nueva York y no le gustaba la comida americana Entonces echaba mucho de menos la comida española y se fue y compró sardinas Y no se le ocurrió otra cosa que coger las dos mesillas que tenía a los lados de su cama Que eran dos mesillas valoradas, creo que eran 700 dólares cada una Estamos hablando de hace mucho tiempo Muchísimo dinero Y cogió la mesilla, le prendió fuego y asó allí la sardina a controlarte ¡Ay, qué bueno! Rafael de León y Juan Solano, Eva, para ti también son dos grandes maestros imprescindibles en cualquier repertorio que se preste Claro que sí, son dos pilares importantísimos dentro de la copla Que se acordaron de Carmen Amaya y que se han acordado de muchísimas artistas Porque escribieron para Juanita Reina, para Isabel Pantoja Bueno, esta canción que has cantado, Pilar, es de Isabel Pantoja Es que esa canción la componen y no la cantan hasta 20 años después La canta Isabel, o sea, no se sabe por qué estuvo 20 años arrinconada la canción Y es una composición de los dos, de esa última etapa en la que ambos trabajan juntos Cuando ya han desaparecido las otras dos grandes cernas Cuando subís al escenario y cantáis la canción de unos autores tan reconocidos como estos Uno supongo que además tiene una responsabilidad, en ese momento asume Tienen una responsabilidad de tener que dar todo en el escenario para poner la canción a la altura de las circunstancias Claro que sí, a la altura que merece, con dos pedazos de maestros como fueron ellos, la verdad que sí ¿Qué destacarías de las letras de Rafael de León y de Juan Solano? ¿Hay alguna cosa que os llame la atención especialmente? ¿Qué tienen alguna particularidad? ¿La fuerza, verdad? Yo es que creo que Rafael de León, que es el gran poeta de la copla Creo que está ninguneado y no se le ha dado el lugar que merece Quizá por componer copla, ¿no? Es un poeta de la generación del 27 que tiene maravillas Y yo creo que Rafael de León es irrepetible Y Solano como músico, ya lo decía incluso el maestro Quiroga Tú eres mejor músico que yo, pero yo me llevé la gallina de los huevos de oro Entonces, yo creo que son figuras irrepetibles ¿Verdad? Eva, ¿no estáis preparada a otra canción? Sí, una canción preciosa que además me enamoró en su día Y desde entonces no he dejado de cantarla Aunque cambie el espectáculo, siempre va conmigo Y además tuve la gran suerte de grabarla en mi segundo disco De los tres que tengo editado ¿Son tres discos los que tienes en el mercado? De los tres discos que tengo, el segundo se titula La copla en mi voz Y en ese está incluido Los Tientos del Cariño Ciego El tema muy bonito Que además se cantó en la expo, lo cantó Rocío Jurado ¿Uno cuando graba en un estudio echa de menos el calor del público? Personalmente sí, lo veo más frío Y tú Pilar también supongo que estaría muy acostumbrada a cantar Yo soy más artista de directo Yo también, más de directo Lo que pasa es que obviamente hay que hacerlo Y se hace con mucho gusto y se aprende mucho Y es un momento bonito Pero evidentemente el subidón que te da el escenario El directo es el directo, claro que sí Bueno, me estaba fijando antes en tu vestido Que es una preciosidad, lo he comentado Muchas gracias Pero tú eres muy, habitualmente utilizas muchos mantones de manila Sí, la verdad que es costumbre De siempre, no sé por qué, me ha dado por ahí Y a un montón me gusta, me hago un vestido De una forma o de otra Creo que es una prenda muy española Sí La verdad que sí Y preciosa además Y bueno, pues me da por ahí Me compro de tal color con tal color Y me pongo en los volantes del otro color y así vamos ¿Es difícil encontrar el vestuario para la copla? Hombre, en Castilla-La Mancha, pues sí, trajes de boda Que te puedan servir para una gala, no Pero propiamente así es complicado Evidentemente no es como Sevilla Que allí los puedes encontrar en cada esquina Bueno, yo he de decir que tengo la suerte De tener un maestro maravilloso Que es Enrique Lías Que le ha cosido a todas las grandes Que es trujillano, mi paisano Y que hace cosas verdaderamente maravillosas Este que llevo, no, porque este me lo ha hecho la madre de Aurelio Que también cosé muy bien ¿Así? Pero... ¿De Aurelio de nuestro Aurelio? Ah, pues ya sabíamos Mira, pues ya empezás bien Está más cerca, ¿eh? Claro, claro Más accesible, ¿verdad? Pero sí que tiene razón que, claro Por ejemplo, las batas de cola O te vas a Sevilla o en Madrid Y además lo difícil que es Que te guste una bata de cola Que esté a tu medida Y económicamente, claro Sí, sí, sí Sí, porque claro, todo esto encarece siempre Tanto vestuario, tanta... Además que este tipo de género Lo que es la copla Es que es caro, ¿verdad? Tanto accesorios como vestuario Es más caro que pienso yo otro tipo de... Porque le damos mucha importancia Sí, se le da importancia también mucho Y pasa lo que a los toreros, ¿verdad? Claro Que... Es que los toreros sin su traje Parece que no... Y hablando de toreros Se me ha venido una pregunta a la cabeza Porque cuando uno sale al escenario Se viste como un torero Se prepara como un torero Reflexiona como un torero Se santigua como un torero Bueno, y como muchísima gente Pero... ¿Tenéis rituales? Habla tú Yo soy un poco... Me adapto mucho a mil circunstancias Y hay veces que tienes más tiempo Y otras veces que no Sí me gusta estar un ratito Hablando sola y concentrada Y hablar con quien yo considero Que tengo que hacer Y generalmente es con gente Que no está aquí Y yo sí soy creyente Y sí me santiguo y sí rezo Yo también soy creyente Pero no soy de santiguarme Ni de rezar Ni nada de eso Yo lo que suelo hacer Pues cuando llego Al sitio donde tengo que actuar Es preparar vestuario Cada vestido con su flor Los abanicos Los complementos Y luego sí tengo un ratito Por supuesto Antes de salir a cantar De 20 minutos Que ese rato Sí me gusta estar concentrada Lo que es calentando Y preparándome Repasando las letras Y todo esto Pues así Sí Tienes que tener una relajación La garganta Cuidado lo que estábamos hablando antes Preparar muy bien la voz Calentar El calentamiento es fundamental Yo creo que te podemos Ya ver lucir ese vestido Y esa voz maravillosa que tienes Muchas gracias Que tenemos ganas de volver a escucharte Y que ha sido un verdadero Verdadero placer Bueno el placer ha sido mío Y estar aquí contigo Con todo el equipo Y con Pilar Que para mí es la enciclopedia de la copla Yo no no de verdad Yo con esta mujer Es que estarías Días y días Aquí al ladito Para nutrirme Y aprender Porque además soy una persona Que me encanta aprender Y bueno Para aprender de lo nuestro Y tal Muchas veces Dar clases de canto Y tal Tienes que salir fuera Fuera porque Donde yo vivo en Ciudad Real Pues no hay profesores Entonces con ella me quedaría Vamos Bueno Para aprender Cuando tú quieras Claro Pilar No hace falta que sea aquí No podemos jamás Pues Eva María Cuando tú quieras El escenario es todo tuyo Pues muchísimas gracias Yo te voy a dar un par de besos Porque luego me voy a quedar aquí con Pilar Que ha sido de verdad un gustazo El escenario es todo tuyo Te levanta Por supuesto Hablaremos Con todos ustedes Eva María Que nos va a cantar Los tientos Del cariño ciego Cuando tú quieras Eva Guapa De lo morano que era La piel Parecía Que le verdeaba Por eso Las tapas Para que de tú el sentido Y a mí me quitaban Con negras Ducas Mortales Lodo Nos quisimos Hasta el frenesí Y luego lloré Canales Al ver que con otra Te fuiste de mí Y después Del desengaño Mi bien Mi bien Cada vez Que nos vamos Los dos cómodos Extraños Tú y yo Tú y yo No nos conocemos Me dan sudores De muerte Si en medio La calle Tropiezo Contigo Contigo Y te envío No más Beberte Y no se me importa Ni sé ¿Qué me digo? Se me nota En el semblante Ay, pena, pena Ay, pena, pena Várgame Dios Que te quiero Más que antes Aunque yo diga Diga, pena, 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 pena Por este cariño ciego Sangre, pena, 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 pena Sangre de mi sangre De las carnes vías Al par eterno le ruego Que me libre pronto De esta malovía Al parecito que está arriba Yo le ruego Que me libre pronto De esta Ay, parra vía Precioso, Eva Gracias, gracias, bonita Esperamos volver a verte pronto Muchas gracias Hasta siempre Gracias Qué bonito Sí, canta muy bonito La niña de Punta Hombría Qué bonita además Esa canción Que es de Solano Y es tan bonita Hoy le dedicamos Nuestro referente Nuestro hilo conductor Membrado por la copla Rafael de León Y Juan Solano Haznos una Descripción Según una ficha técnica De cada uno De cada uno Bueno, Rafael de León Es sevillano Nace en el año En el que nace Angelillo Concha Piqué Miguel de Molina Estreita Castro O sea, en ese año Tan prolífico para la copla Que es el 1908 En el seno De una familia Muy pudiente Él esconde de Gomara Tiene 17 nombres Con sus respectivos Casi nada Sí 17 nombres Nada más y nada menos Y es enseguida Bueno, lo mandan a estudiar Derecho a Granada Cuando tiene la edad suficiente Que es donde conoce A quien sería Su gran amigo Que le marcó El resto de su vida Federico García Lorca Te lo iba a apuntar yo Y Miguel Que ya sabes Que son los tres Inseparables Y en su familia No lo llevaban muy bien Porque claro Al niño no le gustaba Nada el derecho Y le encantaban Los cafés cantantes No se veía él Ejerciendo la abogacía Y enseguida Después de Varias canciones Conoció a quien sería El maestro Que le acompañó Siempre con su música Que fue el maestro Manuel Quiroga También sevillano El maestro Manuel Quiroga Se afincó en Madrid Pronto lo haría Rafael de León Y la primera canción Que componen juntos Es nada más y nada menos Que Rocío Una canción Que se presenta En la República Y se canta En la República Y además que conoció Alma Quiroga Por el padre De Carmen Sevilla Si no me equivoco El maestro Cola Sí, el maestro Cola Padre de Carmen Sevilla Que firmaba como Cola Era un maestro Es un maestro importantísimo De Copla Pues esto que estás diciendo Me viene muy bien Para que escuchemos Al hermano De Juan Solano A Fernando Solano Porque así es como recordaba La relación que tenían El maestro Quiroga Y su hermano Rafael Y consideraba como maestro suyo A Quiroga De siempre De toda la vida Estudio de mi hermano Y tenían Las letras Y venían con las letras Y mi hermano Le ponía la música Y allí Entre ellos De ella Pues como una poesía O un soneto O cualquier otro tipo De medida Pues le daba Mi hermano Le daba música Auténticos maestros Sí Una de las claves De la copla De las canciones de la copla Es la estructura De la canción Claro Lo que diferencia La copla del resto Es que la copla Es una obra de teatro Contada en 3, 4, 5 minutos Y eso se lo planteaban ellos Se lo planteaba Rafael de León Se lo planteaba Ochaíta Se lo planteaba Valverde Era lo que querían transmitir Contar una historia En ese tiempo Y eso era por supuesto Algo que los músicos En este caso Estaba leyendo Cuando me voy Documentando Ahí aprendiendo Un montón De todos ellos La influencia Lorquiana Unas letras Quizás más barrocas Más con Con giros Con unas metáforas Particulares La poesía De Rafael de León Es muy Lorquiana Porque como te decía Antes Rafael de León Pertenece a la generación Del 27 Y están los dos Además muy imbuidos Por esas letras Por ese rescate Que ellos llevan a cabo Con el lenguaje calé Con los gitanos Con la luna Con la cultura popular Ese compromiso Que tiene la generación Del 27 Que tiene Lorca Y que por supuesto También tiene Rafael de León ¿Cuál sería el retrato De Juan Solano? Juan Solano Para mí hacer un retrato De Juan es muy difícil Es mi maestro Es mi paisano Cacereño Es un maestro Con mayúsculas Para mí Y con todos mis respetos El mejor músico Que ha tenido la copla Ya lo decía El propio Quiroga Y el maestro Y perdón Y Concha Piquet Y además De todo eso Y por encima de todo eso Una gran persona Mira que mi niña Es que Juan es mi pasión Bueno claro Os voy a comentar Que Pilar Este hablar hoy De Juan Solano Bueno pues me encanta Que te emociones Porque tú debutaste Con un espectáculo Cantando las canciones De Juan Solano Creo que estaba Paquita Rico También María José Sevilla María José Santiago Eres la directora De la semana De la copla Dedicada a Juan Solano Has sacado un disco Tienes uno De tus discos Pilar Boyero Canta A Juan Solano O sea que Y tienes además Esa relación Con la familia Sí veía a Fernando Y me emocionaba Porque Fernando La primera vez que yo le vi Me recordaba tanto físicamente A Juan Que cuando me abrió la puerta Se me saltaron las lágrimas Además tenía En su casa En Yelves En un pueblecito de Badajoz Una foto inmensa Del maestro En la chimenea Y la familia De Juan Solano Tanto Máximo Que es su hermano Que vive en Madrid Como Fernando Que son los dos Que ya quedan Me dejaron Un legado importantísimo Que yo defiendo Cada día Rafael de León También estaba Vamos combinando Con los dos autores Porque yo quería Que nos quedara A todos Claro una cosa Hay dos ternas fundamentales Que son León Quintero Y Quiroga Y por otro lado Ochaíta Valerio Y Solano Entonces ¿Cómo llegan Ellos dos Porque en un momento determinado Bueno pues las edades Se van retirando Y claro Van desapareciendo Miembros de la terna anterior Y de la segunda Y entonces Hay una época Maravillosa En la que Rafael de León Letrista y poeta Se une al maestro Juan Solano Compositor Y hacen joyas Y maravillas Que nadie se había atrevido A hacer Como eran Los sonetos De Rafael Que nadie se había atrevido A musicar Y que Juan Si lo hace Y lo recogen En un disco Que graba Rocío Jurado Que es Para morirse Donde están canciones Como Mi amigo Que la primera En presentarlo No fue Rocío Jurado Fue Rocío Durcal Canciones como Tengo miedo Ten cuidado E incluso Mis cinco toritos negros Muchas canciones Que Conocidísimas La vida De uno y de otro Llega un momento En el que fluye O sea en el que Se ponen Llegan al mismo punto Trabajan juntos Pero mientras Estaban por separado Rafael de León Es que Te quiero dar paso A unas declaraciones De la marquesa De méritos Porque la vida De Rafael de León Fue muy intensa Estuvo en Barcelona La guerra Le pilló allí Estuvo en la cárcel Incluso Luego regresó a Sevilla Y esto fue lo que pasó Cuando llegó a Sevilla Al tiempo Yo creo que fue valiente Yo creo que sí Seguro que sí Porque si no hubiera sido valiente No rompe con su familia Y con todo Y se marcha Y lo hizo Y en aquella época Lo pondrían verde Y más en Sevilla Porque rompió Con todo lo que había vivido Toda su vida Y los esquemas De la familia Y los esquemas De esta sociedad sevillana ¿Qué pasó? Claro Rafael de León Yo siempre digo Que ha sido uno De los hombres más valientes De la historia De la literatura española Un hombre que nace Insisto En una familia Muy conservadora Y él se pone El mundo por Montera Y dice El derecho Para ti Que yo quiero ser Yo quiero escribir Poesía Y quiero escribir letras Y se marcha Y no le importa Que se convierte un poco En la oveja negra De su familia Y luego además Por su forma de vida Él nunca Bueno, nunca quiso seguir Conductas que eran Las habituales en la época Él quiso ser un hombre libre Con su sexualidad Lo cual yo creo Que es de aplaudir En un momento difícil Y él vivió la vida Que consideró Que tenía que vivir Y creo que es Un hombre del que Hay que aprender mucho Porque nunca Jamás Se sometió Era un hombre libre Y discreto Discreto Tan discreto Que a veces Se le achacan cosas Que no tienen nada Que ver con él Bien Leemos entre líneas La última Artista Que ellos De alguna manera Adoptaron Fue Isabel Pantoja Efectivamente Con quien tuvo además Una relación Tuvieron Una relación Extraordinaria Pues esto es Lo que decía Fernando Solano Y el maquillador De Isabel Pantoja Pedro Hernández Recordando la relación Que existía Entre los autores Y el artista Isabel Pantoja La hizo el maestro Solano Ella cantaba En un tablado De Madrid Y con su madre Y eso Les pusieron en contacto Y empezaron a formarlos Y se hicieron Las canciones De su primer Espectáculo Pero el primer Espectáculo Fue un éxito Tremendo O sea Desde el inicio Ya estaba Ya estaba arriba Ellos iban A todos los debuts De Isabel Y se sentaban Y bueno Rafael de León Cuando aplaudían a Isabel Isabel decía Que estaba allí Él se ponía de pie Y era como ese abuelo Que está tan orgulloso De su nieta De lo que está consiguiendo Era impresionante La relación Era muy buena Que lujo ¿No? Si Si Bueno Es que cuando fallece El padre de Isabel Pantoja También era cantante Que era del grupo Los gaditanos Un señor Pues le pide a Juan Solano Que por favor Sea él Quien se haga cargo De la vida profesional Y que la trate Y que la trate Y como un padre Y para Juan Isabel Pantoja Siempre fue una hija Cuando A los maestros Les estaban diciendo Esta niña Que canta muy bien Al principio No colaba No tragaba No le gustó No terminaban de confiar en ella Al que no le gustó Sobre todo Fue a Rafael de León A Rafael no le gustó No le parecía Nada del otro mundo Sin embargo Juan decía Que era un diamante en bruto Que se podía evidentemente Cultivar Y que podía ser Una gran artista Como lo que fue O sea Juan no se equivocó En absoluto Tuvo que tirar un poquito De Rafael Pero luego ya Rafael También se dio cuenta Hasta llegar A una relación extraordinaria Que luego Luego se fueron enfriando Las cosas No me parece Pues sí Juan La última etapa de su vida Que ya sabéis Que a pesar de ser cacereño Vivió toda la vida En Andalucía En Sevilla En Madrid Y luego Muere en Benalmádena Que es donde está Pues la relación Con Isabel No era buena Y eso a él Le hizo mucha mella En su salud El disco Marinero de luces Que es un disco Fantástico Ya sabéis que es de Perales Y él ahí se sintió También muy dolido Y reemplazado Y todo eso Hizo que Juan Tuviera Unos últimos días Complicados Y tristes Mira ya está En breve Está apareciendo Por allí Aurelio Ya sentado Mira Sentadito Está preparadísimo Porque nos vas a cantar Una canción Que yo te quería preguntar Si Embruja por tu querer Es una de tus canciones preferidas Es difícil elegir Entre tanta joya Sí es muy difícil Pero Embruja por tu querer Es una de las canciones Que yo desde muy joven A pesar de mi juventud He llevado en el repertorio Siempre junto al Garlochí Y muchas canciones de Juan Solano Porque yo me siento muy cómoda Con ellas Y esta cuando conocí a Aurelio Fue de las primeras Que nos atrevimos a hacer juntos Y a musicar Y he de decir Que en todas esas cosas Que ha citado De la semana de la copla Y todo lo demás Que me ha citado a mí Él está siempre A la limón conmigo Mira que bien Pues cuando tú quieras Pilar Te vas acercando Al escenario Te acercas a Aurelio Y nos cantas Embruja por tu querer Que es una canción Que grabó Isabel Pantoja En su disco El Garlochí Y que además Luego han versionado Diana Navarro Miguel Poveda Y que ahora Con todos ustedes La van a interpretar Aurelio Gallardo Y Pilar Bollero Música 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 Ando medio loca Embruja por tu querer Y tengo en carne viva Por tu culpa el corazón Que eres el delirio Y arroyo de mis seres Fielo y pan moreno Pa' mis ansias de pasión Tu amor Con fe yo venero Por él no sé Lo que haría Y tu amor Pa' mí es lo primero Ay yo te quiero Yo te quiero Vida mía Por ti Por ti ardo En vivo fuego Por ti Pierdo hasta el sosiego Por ti Vivo enamorado Y por ti además Yo soy capaz De pedir limona De matarme Y de matar Música 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 Loca me volvería yo Si no estuvierais aquí Con nosotros Sembrado por la copla Hasta la semana que viene Nos vemos Y señores y señores Que tenemos sección nueva Que estrenamos Que estarán con nosotras Las hermanas Vlázquez En 3, 2, 1 Comenzamos con una sección Dedicada a Tu Vera Alicia y Lorena Lorena y Alicia Bienvenidas Muchísimas gracias Muchas gracias Teníamos que llevarnos Estos días hablando Cuando empezamos Cuando empezamos Pues aquí estamos Que ilusión De verdad Que ganas teníamos De comenzar Oye ¿Cómo os ha ido Desde que terminasteis En la última edición De Tu Vera Que Alicia fue ganadora Su hermana Lorena Quedó en segundo puesto Desde entonces Pues desde entonces La verdad es que yo creo Que nuestra vida Ha dado un giro De 180 grados Puesto que antes Nos dedicábamos a esto Al tema de la música Pero siempre lo habíamos dejado En un segundo plano Nos dedicábamos A nuestra profesión A lo que nosotras Hemos estudiado Y sí que es verdad Que esto da Vamos Ha sido lo mejor Que nos podía pasar De cara al público Hemos recibido muchísimo más apoyo Y ahora ya nos dedicamos Exclusivamente a la copla Y a la canción Fue un gran trampolín La verdad es que sí Un gran trampolín Una gran ventana Exactamente Porque nosotras antes Pues nos movíamos más En la provincia de Albacete Tocábamos un poquito A lo mejor Cuenca, Ciudad Real Y ya Pero este año Pues gracias a ganar el concurso Por parte de mi hermana Y pues la verdad es que Nos hemos movido Por toda Casilla, La Mancha Y para nosotras es un orgullo Llevar la copla Por todos los rincones Exactamente Y en ese trampolín Están ahora mismo situados Nueve concursantes Nueve candidatos De la quinta edición De Atubera Con esos nervios Con las emociones ¿Cómo se encuentra En este momento el concurso? Que lo retomamos ahora Bueno, pues ahora mismo El concurso yo creo Que es el momento definitivo Donde está despegando Nos encontramos en una etapa Que yo el otro día Lo comentaba con mi hermana Así que es verdad Que ahora ya vamos viendo La personalidad artística Que tiene cada concursante Y vamos viendo sus salidas Sus variantes dentro de la copla Y yo creo que ya el público Vamos situando un poquito A cada uno de ellos Dentro de un papel en la copla En la última gala Que vimos el domingo pasado Se eliminó el primer concursante Por recto ¿Lo vemos? Vamos a verlo Vamos a verlo Según la decisión de los apoderados El ganador de este reto El ganador de este reto Y por lo tanto sigue siendo Concursante de Atubera Es Elena Bella Antonio y Elena Un reto difícil Complicado ¿Cómo os posicionáis? ¿Creéis que fue justo el resultado? Yo desde mi punto de vista Creo que fue justo Yo cuando estuve En la primera gala Del programa Aposté en todo momento Por Elena Porque es verdad Que confío muchísimo En la juventud Y en potenciar la copla Desde la gente joven Para que este género De verdad se abra más puertas Y aparte es que en este reto Yo vi a Elena Mucho más segura Le vi con muchísimas ganas Porque era la segunda oportunidad Que le daban Y yo creo que llevaba muy claro Que iba a aprovechar Iba a aprovechar el momento Contra Antonio Exactamente Además Antonio Tenía mucho miedo De la retante Que en este caso era Elena Que le habían dado la sorpresa Porque fue eliminada En la fase anterior del concurso Y la verdad es que era como cuando Yo creo que él se lo olía De todas maneras Yo destacaría que Antonio Fue la mejor vez Para mi gusto Que ha cantado en el concurso En ese reto O sea que se creció Uno se crece Cuando llega al reto Parece a veces Que le pueden superar los nervios O todo lo contrario Venirse arriba Y crecerse Y a vosotros seguramente Os pasaría en más de una ocasión Bueno hablaremos Hablaremos Tenemos momentos Tenemos ideas Recordamos otro momento De la edición pasada En el que hubo una discusión Entre los apoderados Porque no se ponían muy de acuerdo En eso de si la letra Si el olvido de la letra Es fundamental o no A la hora de puntuar Vamos a tener que reconocer Antes de que lo diga nadie Que nos hemos equivocado en la letra Esas cosas Si son provocadas Por el arte Por la pasión Y por lo que uno se entrega En el escenario Debería estar perdonada Si a mi Olga No me lo llega a avisar Estaba tan absorta En la actuación de Natalia Que es que ni me he dado cuenta De que ha cambiado la letra Me tenías tan embobada Que no me he fijado Si te has equivocado En la letra O no Lo que no se puede hacer Si estamos aquí sentados Los tres Es decir Me tiene tan embelesada Que no me he fijado En la letra No se puede hacer No me gusta nada Que para unos Estén tan pendientes De todo Y para otros Es que estoy aquí embelesada No me gusta Yo voy a ser muy subjetiva Porque no puedo remediarlo Con Natalia Señor Nos venimos de espectadores Estamos como jurados Es que Si tú no le dices Oye Me tienes que corregir esto Me tienes que corregir lo otro Pues a lo mejor Ellos piensan Para sí mismos Los concursantes Bueno Pues si un día estoy En una actuación Y me equivoco en la letra Como los tengo embobadas No pasa nada Pues no No es así Porque los compositores Hicieron las letras Para algo En una canción Muy bien Muy bien Y más hoy A ver Vaya Vaya momento Los compositores Hicieron las letras Para algo ¿Cómo os posicionáis En este caso? Es verdad que la letra Pues es fundamental Aprendérsela Es importante Es importante Rocío Sobre todo Porque estamos hablando Que estamos en un concurso Un concurso de Copla En el que se valora todo Sí que es verdad Que las cuatro ediciones pasadas Fueron muy exigentes Con el tema de la letra Y eso fue un punto Que siempre Lo destacaban para bien O para mal Como una penalización Y sí que es verdad Que yo apoyo en parte A lo que dice María Rubí Que te quedes embobada Y te embeleses La manera de cantar Que puede llegar a tener el artista Y eso es importante Y al fin y al cabo Es lo bonito Pero también yo creo Que hay que tener mucho cuidado Con las letras Porque es un concurso de televisión Y todo se mira Lorena ¿Tú qué piensas? Pues también un poquito Parecido a lo que dice Alicia Tienen razón los dos Juan A lo mejor las formas No son las correctas de decirlas Pero lleva toda la razón Está muy disgustado Tenía un enfado importante No llevo una buena gala Lleva toda la razón del mundo Para mi gusto Porque las letras están para eso Además Hoy lo sabemos Dedicando hasta los dos autores Que han escrito esas letras Tan preciosas Y de verdad Por mi parte Yo creo que está muy bien La bronca ¿Os ha pasado alguna vez En el concurso Supongo que os pasaría En alguna ocasión Esto Cuando estuvisteis vosotras Concursando La verdad es que yo En mis canciones individuales Nunca Casi nunca No puedo decir nunca Porque no me acuerdo Casi nunca me pasó Pero sí que es verdad Que en las corales Pues siempre algo se te escapaba O por el tema de la presión Son muchísimas cosas Rocío las que llevas En ese momento en la cabeza Y mucha presión la que llevas Entonces sí que es verdad Que un fallo lo puede tener cualquiera Pero claro Que esas cositas Hay que mirarlas Porque yo creo que A lo largo de esta edición Antes de comenzar La orquesta Ha habido muchísimo fallo de letra O sea Sí una de las más graves Bueno pues todavía sigue La polémica Porque siguen pasando cosas Y Jumilla en esta ocasión De nuevo Volve a tomar protagonismo Vean Oye Juan Por cierto ¿Tú ves bien a Verónica? Sí ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo la veo bien Por eso es con la... Es que te lo digo Porque ella asegura Que es totalmente invisible A tus ojos Si quieres yo me levanto Y me voy A ver Juan Tampoco te voy a dar así Yo me levanto Como no te gusta como trabajo Porque es que Lo que a mí me parece asombroso Es que una persona Que lo hace tan bien Porque es que lo hace muy bien Pero porque quiero mejorar Que son dos detalles Que encima me diga Me corrige poco ¿Pero qué quieres que te corrija? No No me parece tampoco Para tanto Pero vamos a ver Vamos a ver Es que... Yo estoy súper contenta contigo De hecho cuando me preguntaron Qué tal contigo En la primera gala Yo dije que muy bien Que me hubiera gustado Estar con las chicas Simplemente por el tema de escenario Tú por ejemplo Lo de la bata de cola Tú sí que sabías Que ibas a salir Con una bata de cola Y un abanico Yo no Entonces yo no puedo ser adivino Si tú a mí me preguntas Oye Juan Con esta canción Salgo con bata de cola Con un abanico ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo te puedo ayudar Pero yo no te puedo ayudar Más de lo que yo sé Un beso Y todo lo que tengáis que hacer Porque esto no podía quedar así A mí me da mucho coraje Madre mía La que se lió La que se montó allí Menudo mosqueo Lo que tenían algunos Así es Yo creo que el apoderado Juan Jumilla No tuvo su mejor noche Verónica se quejaba De que su apoderado No la corregía lo suficiente Y él le decía Que es que tampoco Tiene tanto que corregir Exactamente Uno que ¿Cómo tiene que encajar esto? Pues mira yo ¿Cómo lo posicionáis De alguna manera? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que tienen los dos Su razón Pero por ejemplo Juan la pierde por las formas Pero independientemente de eso Ella claro Evidentemente está en un concurso Intenta aprender Quiere que le corrijan Pero por otro lado Tiene la cosa buena De que no necesita Tampoco tanta corrección Por la parte de su apoderado Entonces ahí lleva razón él Si no te digo tampoco tanto Es porque no te hace falta Bueno Lo que pasa es que uno quiere Que estén pendientes Exactamente ¿No? Venía dirá Porque no me dice nada A lo mejor eso no está pendiente Lo suficientemente de mí Y sobre todo Rocío Tengamos en cuenta que es un equipo Y por lo tanto No es la igualdad para todos Ahí reina la generalidad Entre todos los concursantes Y sí que es verdad Que a lo mejor Juan Presta un poquito más de atención A los otros dos componentes Del equipo Y deja un poquito más Suelta a Verónica Porque en ese caso Yo creo que se resuelve mejor Pero al fin y al cabo Yo creo que hay que meterse En la piel de cada uno de ellos Para saber el por qué Y además El punto final del día De la gala Lo pone en el momento del reto Cuando te tienes que batir En el escenario Con uno de tus concursantes De tus compañeros Y esto fue lo que pasó En esta última gala Domingo pasado Yo quiero salvar a Lucía ¿A Lucía? Cuando se presentó conmigo Yo la vi con mucha ilusión Y yo creo que cada día va mejor para mí Y quiero que esté aquí Ellos son los que se van a retar esta noche Si tú me pidieras Que fuera descalza Pidiendo limosna descalza Yo iría Si tú me dijeras Que abriese mis vanas Que madera me consumiría Que yo soy tu esclavo Y tú la absoluta El ganador de este reto Y por lo tanto Sigue siendo Concursante de Atubera Es ¡José Mora! Yo creo que tiene discusión Tiene su cosa Claro, bueno Yo intentando ser lo más parcial posible Pero sí es verdad que Él Pues se le fue la voz Desentonó en algún momento Y ella Estuvo más fuerte en ese sentido Sin embargo En la valoración de los apoderados Y de los expertos Sucedió justo Lo que muchos apuntaban a lo contrario A ver, ¿por qué esto? Bueno, yo creo que Tal vez yo dando mi opinión en esto Sí que es verdad Que yo creo que la actitud Es imprescindible y fundamental A la hora de enfrentarte a un reto Y te lo hice una Que ha llevado varios encima Porque sí que es verdad Que yo creo que Raquel sale muy cabizbaja Tal vez sea por el aprecio Que le tiene a José Mora Porque sí que es verdad Que están muy unidos Dentro del programa Pero yo creo que es imprescindible Salir a comerte el escenario De hecho, aquí una servidora Me enfrenté a mi hermana En la gran final Y yo fui Yo fui a ganar Rocío Y ella también Exactamente Entonces a las dos teníamos claro Que lo que queríamos Era cantar bien Y que ganara la que mejor lo hiciera Y era lo que queríamos Y entonces yo creo que ahí Lo que de verdad Le benefició un poquito A José Mora Fue la actitud Y Raquel además Es una mujer que tiene Mucha potencial Sí, yo creo que por otra parte También los apoderados Han pensado Pues en ese momento Lo que dice mi hermana La actitud También le favoreció más a José Aunque tuviese más fallos Pero Raquel es una chica Muy fuerte Y vocalmente es perfecta Y yo creo que va Va a responder Entre el redante Perfectamente Exactamente ¿Qué va a pasar Mañana domingo En Atubera? Mañana domingo Está la cosa que arde Creo que va a ser otra gala Súper emocionante Como todos los domingos Que nos sorprenden Y yo apuesto por Raquel De verdad No conocemos al redante Pero yo creo que Esa chica tiene mucho que dar Todavía Yo también apuesto por ella A ver Bueno, apostamos Aquí apuestan Yo me mantengo en parcial Apuestan Pero claro Hay que saber Que pueden venir otros concursantes Quién sabe Que tienen también su Su derecho Y su oportunidad Bueno, pues mira Hay dos sillas preparadas Para vosotras Lorena y Alicia Que ha sido un debut Fantástico Me encanta que estéis aquí Y nos vais a cantar Una canción Que también Viene relacionada Con este hilo conductor Que hemos estado hablando A la hora de la noche Rafael de León Y Juan Solano Y nos vais A cantar Ojos verdes ¿Verdad? Ojos verdes Bueno, pues mira Cuando queráis Muy bien, Rocío Les mando un beso aquí Hay todo el escenario Para vosotros Y nosotros Señoras y señores Nos volvemos a ver La semana que viene Les espero aquí En Bravo por la Copa Pero antes Esta magnífica actuación De Ojos verdes De las hermanas Vlázquez Hasta la semana que viene Apoyía en el quicio De la mansevía Miraba encenderse La noche de mayo Pasaban los hombres Y Dios sonreía Hasta que en mi puerta Paraste el caballo Cerráname las candelas Y yo te digas Ven 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 Y toma de mis labios Que yo fuego te daré Dejaste el caballo Y lúmbré te di Y fueron dos verdes Lucero de mayo Tus ojos pa' mí Ojos verdes Ojos verdes Verdes como La albahaca Verdes como El trigo verde Y el verde Verde limón Ojos verdes Ojos verdes Verdes con brillo de faca Que se han clavado En mi corazón En mi corazón En mi corazón Pa' mi día No hay sol Verdes como Verdes como La albahaca Verdes como El trigo verde Y el verde Verde limón Vimos desde el cuarto Anunciar el día Y sola en el alba La torre en la vela Dejaste mi cuerpo Cuando aparecía Y en mi boca un gusto A menta y canela Cerrada para un vestido Yo te voy a regalar Yo te dije Estás cumplido No No me tienes que dar nada Subiste al caballo Te fuiste de mí Y nunca otra noche Más bella de baño Me vuelto a vivir Ojos verdes Ojos verdes Verdes como La albahaca Verdes como El trigo verde Y el verde Verde limón Ojos verdes Verdes Con brillos Con brillos de facas Que se han clavadito En mi corazón Y pa' mi día Y pa' mi día No hay sol El lucero Ni luna No hay más que un oso Que mi vida Ojos verdes Ojos verdes Verdes como La albahaca Verdes como El trigo verde Y el verde Verde limón Ojos verdes 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 Gracias.